Hoy a las seis, los que están a favor y en contra de los derechos de los homosexuales protestan frente al gobierno de Metro. Una persecución policial a alta velocidad termina con una persona muerta en la avenida Krohn. Solo en el 23 verán como las calles de Kendall se convierten en pistas de carreras al caer la noche. Los amantes del fútbol soccer se preparan para bailar al ritmo de Miami Fusión. WLTV, Canal 23. Esta es la edición de Noticias 23. Buenas tardes. Parecía una escena digna de una película, una persecución policial que comenzó en Fort Myers y ha terminado en el oeste del condado de Day. El incidente involucró un robo, un secuestro y terminó con un sospechoso muerto. Y desde el oeste de Day tenemos en vivo a Juan Carlos López con toda la información. Adelante, Juan Carlos. Alina, lo sorprendente de este caso es que a pesar de que hubo más de un tiroteo, hubo dos tiroteos en donde había público y otro en donde estaba involucrada la policía. Una mujer secuestrada, solo uno de los delincuentes resultó muerto. El otro capturado en una escena, como decían ustedes, digna de una película de Hollywood. En este tramo de la avenida Chrome, entre la calle 8 y Okichobi Road, terminó una larga persecución que se inició esta mañana en el condado Lee. El vehículo que fue detenido por la policía resultó ser robado y el conductor y su acompañante, criminales con un largo historial. Un patrullero lo paró por una infracción. Él no sabía que carro estaba robado. Ellos le dispararon, le poncharon una goma y se fueron a la fuga. Luego de enfrentar a la policía, secuestraron a una mujer de 48 años que conducía un BMW y la obligaron a traerlos hacia Miami con una pistola apuntada a la cabeza. En el cruce de la calle 8 y Chrome, se inició otro tiroteo en donde abandonaron esta arma. Habían tres patrulleros en el área buscando este carro, lo vieron. Los sospechosos salieron con la pistola, dispararon a los patrulleros y se fueron a la fuga. Dos millas norte de la calle 8, en Chrome, el carro paró. Uno de ellos salió y le disparó a los patrulleros. Los patrulleros le dispararon para atrás. Él fue herido, está muerto ahora. El otro individuo se dio a la fuga entre la espesura de este bosque, pero ya fue capturado por las autoridades. Ahora, una de las cosas, como ustedes pueden ver, están los helicópteros. Ese es el lugar donde se encuentra en este momento la escena del BMW. Terminó en ese lugar, ahí fue el último tiroteo. La policía ha destacado el valor de la mujer que llevaba el carro porque trajo a los dos delincuentes con un arma apuntada a su cabeza durante todo el recorrido y tuvo la tranquilidad para estar en un tiroteo en el cruce de 8 y Chrome, seguir con ellos hasta el último tiroteo y afortunadamente salir ilesa. Se sabe que los dos hombres eran anglos, eran hombres blancos. Se sabe que tenían un largo historial criminal. Hay diferentes agencias presentes en la escena, como la DEA. Está la policía de metro, que es la que maneja el caso, y también la patrulla de carreteras, que fue la que se enfrentó con estos peligrosos individuos. Esa es toda la información que tenemos en vivo desde el oeste del condado. Regresamos contigo, Guillermo. Muchas gracias, Juan Carlos, por esa información. Y desde tempranas horas de esta mañana, cientos de propulsores y detractores de los derechos de los homosexuales se enfrentaron en el centro de Miami, antes de la reunión de la Comisión de Metro, que analizaría una propuesta sobre el tema. Vamos a pasar ahora a Lorna Virgilía en vivo desde el centro de Miami para que nos ponga al tanto. Adelante, Lorna. Así es, Guillermo. Por segunda vez quedó rechazada totalmente la ordenanza que protegería los derechos de los homosexuales, pero no sin antes que aquí, frente al edificio de Metro, ocurriera una gran confrontación. Todos tenemos derechos porque somos hijos de Dios todos y todos somos seres humanos. Ustedes no son nadie para juzgarnos a nosotros. Ustedes no son los pecados, estamos en contra del pecado. Fue una confrontación entre religiosos y homosexuales. Las lesbianas y homosexuales se enfrentaron a la coalición cristiana. Armados con Biblias y oraciones, invocaban a Dios, reprendiendo la inmoralidad del estilo de vida de los homosexuales. Dios ama a todo el pecador, Dios los ama a todos ellos, pero lo que está haciendo va en contra, está destruyendo los principios morales. Y por esa razón estamos aquí, no en contra de ellos, sino de lo que ellos quieren hacer. No hemos venido a discutir sobre un problema de religión. Nosotros hemos querido enseñarles que nosotros queremos tener derecho a la vivienda, porque hemos visto muchas personas atravesadas que han sido discriminadas. Todos se reunieron frente a la comisión de Metro esta mañana, donde se esperaba la decisión sobre una lectura pública de la ordenanza que defiende el derecho de los homosexuales. Es el mismo de siempre, que nunca ha cambiado, y que al ama al pecador, y que aborrece el pecado, y que cambia al que viene a él, y él no quiere este mundo que se pierda. En un momento los ánimos se caldearon tanto que un bebé casi fue atropellado y un hombre fue arrestado. Y para calmar los candentes ánimos, las autoridades tuvieron que dividir a los protestantes, los cristianos de un lado y los homosexuales de otro. La ordenanza respaldada por el comisionado Bruce Kaplan, que prohibiría la discriminación basada en orientación sexual, había sido rechazada el mes pasado, y hoy trataron de que llegara a ser escuchada. Pero con un voto de 6 a 7 volvió a ser ignorada. Los que votaron en contra a que esto se proceda a una segunda vista, a una vista pública, son los que normalmente son los defensores más verbales y más vocales del anticomunismo, de los derechos de la comunidad afroamericana. Ahora, según el propio comisionado Bruce Kaplan, dice que quizás presente un nuevo intento para resucitar esta ordenanza en aproximadamente 6 meses. En vivo desde el centro de Miami, ahora regreso contigo, Alina. Allá en el estudio. Muy bien, muchas gracias Lorna por esa información. Y los ánimos también estuvieron caldeados hoy en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde hubo protestas y todo debido a un impuesto que está considerando el Congreso en Washington. José Alfonso Almora nos dice que si usted es de los que acostumbra a viajar en avión, pronto podría estar pagando más por su pasaje. Todo el mundo protesta contra el aumento de impuestos, y hoy le tocó a los empleados de aerolíneas en el Aeropuerto Internacional de Miami. El Congreso en Washington planea imponer impuestos a la aviación por 34 millones de dólares durante los próximos cinco años, incluyendo 5 millones de impuestos directos a boletos nacionales e internacionales. No solamente perjudica a la persona que viaja, sino a nosotros también, porque nosotros también somos viajantes. Cuando necesitamos visitar a nuestra familia, ir a otros lugares, tenemos que estar pagando impuestos no necesarios, para algo que no vamos a usarlo aquí en Miami, ni nada de eso. Para nosotros, que dependemos de la industria turística acá, vamos a incrementar los costos sin ofrecer ningún beneficio, porque van a venir los turistas aquí. Y nosotros estamos en la industria, pensamos que vamos a perder trabajos. Un nuevo impuesto aéreo federal sería discriminatorio, porque no afectaría a aerolíneas extranjeras, ni a pasajeros en vuelo sin escala de aerolíneas estadounidenses. Los pasajeros que viajan internacionalmente, aunque vayan por la parte doméstica, le van a cobrar 10%. Y hay menos que se hace menos turismo. ¿Dejarían de venir a Miami? Por supuesto. Esta es solo la segunda de una serie de protestas contra aumentos en los impuestos para los boletos aéreos. Ellas culminarán el próximo 9 de julio en la capital norteamericana. De ser aprobados, los nuevos impuestos aéreos podrían reflejar 15 dólares y 10 centavos adicionales en salidas o llegadas. Un pasajero volando desde Miami a Londres vía Boston en American Airlines pagaría en clase ejecutiva 165 dólares en más que en un vuelo similar de British Airways. José Alfonso Almora, Noticias de 23 Univision. Y en Hayalía esta tarde se busca a los que pintan graffiti. Y de ser sorprendidos cometiendo este delito, sus padres serán los que tendrán que pagar. Pasamos a Ronald de Sousa en vivo desde Hayalía para que nos explique más adelante, Ronald. Alina, en los últimos tres meses se han realizado 35 arrestos, pero continúa el problema de los grafitis. Últimamente en todo el condado, la policía de Hayalía ha enviado esta notificación a los padres de adolescentes sospechosos de pintar grafitis, diciéndoles que si los atrapan pintando grafitis como estos en las paredes, los padres la pagarán muy caro. Pintar grafitis en las paredes públicas no es considerado como una expresión artística. Según la policía, es un acto de vandalismo. Y casi siempre los pintan los pandilleros. Para representar lo que ellos hacen a la gente cuando vean las paredes. Marcar el territorio, ¿no? Sí. Para que los otros pandilleros sepan que este es el territorio de tal pandilla. Sí mismo. Apenas se cubren los grafitis con pintura, en muchas ocasiones vuelven a aparecer en el mismo lugar. Lo fundamental para eso es tomar medidas rigurosas con las personas que se pongan haciendo eso. Y la ciudad de Hayalía ya ha tomado medidas responsabilizando a los padres de los adolescentes que cometen estos actos de vandalismo. El costo de la limpieza es el costo de la investigación, el costo que nos va a costar la corte. Estamos hablando que puede ser el caso de miles y miles de dólares. Depende de la crianza que hayan recibido los hijos. Muchas veces los hijos mismos no tienen la culpa de cómo se criaron. Hay que pensar en eso también, ¿ven? ¿Qué entrenamiento le han dado a los padres? ¿Y los padres deben pagar por las acciones de los hijos? Bueno, si son menores, sí. Excelente. Es la mejor decisión. Porque para mí es falta de respeto y de educación. Pero algunos adultos y jóvenes no están de acuerdo con la nueva medida. No, yo no creo que con eso no sepa nada. ¿Por qué? Porque no, porque el padre paga, se sacrifica y luego ellos siguen. Es que es una macriadez eso. Porque los padres no saben que su hijo está haciendo eso. Entonces, si cogen a los muchachos, lo tienen que cobrar a los muchachos, no a los padres. Bien, y la policía de Jalía tiene desplegada una unidad especial de agentes, especializados de agentes antipandillas que trabajan de manera encubierta, escondidos hasta en árboles, persiguiendo pendiente de los pandilleros que pintan grafitis como estos para detenerlos y después pasarle todos los costos de la multa y de los gastos de la corte a sus padres. Guillermo. Muchas gracias, Ronald, por esa información desde Jalía. Y también en Jalía la policía está buscando a los ladrones que robaron una pesada caja de caudales con una cantidad no determinada de dinero y joyas de la tienda Narciso, ubicada en el 2704 de Palm Avenue. Los hombres penetraron por el techo para llevarse la caja de cinco pies de alto y tres pies de ancho que pesa más de 1.500 libras. La joyería carece de seguro, así como también de sistema de alarma. Y como verán, solo en el 23, desde hace mucho tiempo y a pesar de las quejas de los vecinos, un área de Kendall se ha convertido en una pista de carreras ilegales. Tony Dandrades estuvo con los corredores que siguen desahogando sus deseos de competir algún día en Daytona. Parece como si estuvieran compitiendo en la pista de Daytona, pero no. Es cualquier avenida de la ciudad de Kendall. Son jóvenes a los que les gusta la velocidad. Lo malo es que están compitiendo en una pista improvisada. Estos jóvenes se reúnen todos los martes en una estación de la ciudad de Kendall. Para ellos, esto es deporte, es placer, el peligro. No les preocupa. No hay pista aquí en Miami. Hay que manejar hasta West Palm Beach. Es horroroso. Imagínate, la enfermedad la ha dado la calle y todo el mundo tiene carro. O sea, ahora es la moda y no hay pista aquí en Miami. O sea, que tú me estás admitiendo que ustedes se reúnen para competir. Sí, para competencia. Son las 10 de la noche. Todos llegan a la vez. Son integrantes de uno de los club de automóviles del sur de la Florida. En sus reuniones siempre hablan de lo mismo. Sobre lo que no le ponen a los carros. Compartir con los amigos. ¿Tú estás de acuerdo con que se debe correr en una autopista donde transitan personas que no están compitiendo? Nosotros hacemos las carreras en calles vacías. Ahí nadie corre peligro. ¿Son calles públicas, José? No, pero es que son calles de deshabitación. Así de confusa es la respuesta de casi todos los que practican este deporte de forma clandestina. O mejor dicho, en lugares donde no deben. Sus enemigos, la policía. Esto es lo que ocurre cuando la ven llegar. Oye, ¿siempre la policía llega a esta hora? Sí, siempre llega a esta hora y hay que irse, ven. ¿A dónde se van ahora? Ahora depende de donde vean. Una buena carrera tenemos que ir para allá. Hasta mañana, mi saque, vea, donde sea. De inmediato bloquean el área. Solo se pueden ir los que reciben la multa. Lo que le pasa es que tienen un accidente con una persona que inocentemente va de su trabajo a su casa, con sus niños en el carro, y estos muchachos corriendo a 60 y 80 millas por hora, lo pueden chocar contra él y matar a los muchachos. Por más que la policía los moleste, ellos seguirán compitiendo. Lo único que desean es que se le habilite un área donde puedan correr legalmente. De hecho, estos hombres están organizando una competencia para aficionados, la cual se llevará a cabo el próximo mes de agosto. Nosotros lo hacemos unas cuantas veces al año en West Palm Beach, en Moroso Motorsports, y ahí hacemos la carrera nosotros y en otras partes del mundo también. La idea es dejar de competir en las avenidas y evitar tragedias como la ocurrida el pasado diciembre del 93 en la autopista US1. Tony Dandrades, Noticias 23, Univisión. Y siguiendo la noticia, la policía todavía está buscando al conductor de un vehículo de color negro que ayer hizo varios disparos contra otro automóvil dándose a la fuga. Huyéndole a los tiros, el otro chofer chocó contra un vehículo dando muerte a una pasajera de solo 21 años de edad que estaba en Miami de vacaciones. El conductor, identificado como Robert Sermann, continúa hospitalizado y ha sido acusado de manejar bajo la influencia del alcohol y de homicidio impremeditado. Y en otro hecho de violencia causado por un automovilista, todavía no se ha revelado la identidad del chofer que ayer hizo varios disparos contra una ferretería, muriendo poco después accidentalmente. El hombre de la raza blanca y de 31 años de edad que conducía una camioneta blanca disparó contra Falero Lumber en la calle Flagler y la avenida 67, pero cuando intentaba escapar, chocó contra un poste del servicio eléctrico muriendo minutos más tarde. No se ha revelado que pudo haber motivado el tiroteo. Sorpresivamente, el gobierno cubano autorizó hoy la salida del país de Alberto Blanco, quien tiene una visa humanitaria de Estados Unidos para viajar a Miami y donarle un riñón a su hija de 12 años de edad gravemente enferma. Precisamente ayer, el Departamento de Inmigración de Cuba le había dicho al desesperado padre que no sabían cuándo podría abandonar la isla, lo cual fue denunciado en distintos medios de prensa. La tiranía lo llamó después de que la prensa cubrió esta historia y demuestra, primero, que fueron capaces, nos recuerda que fueron capaces de negarle durante casi dos meses el permiso de salida. Ojalá que no sea demasiado tarde. Se espera que Blanco pueda viajar a Miami a fines de esta semana o la semana próxima. Y el servicio de Guardacostas hizo público el video de la balsera que tuvo que ser aerotransportada a un hospital de Los Cayos por una posible apendicitis. La mujer formaba parte de un grupo de seis cubanos interceptados el pasado viernes al sur de Cayo Anguila, en Las Bahamas, en un bote de 15 pies. Después de ser atendida en el hospital, la balsera fue dada de alta y entregada a sus familiares. Y esta tarde han surgido denuncias de brutalidad contra las autoridades de Las Bahamas por parte de familiares de tres balseros cubanos detenidos allí. Y como nos explica Bernadette Pardo, las hermanas de estos cubanos aquí en Miami no tienen más recursos que rezar y esperar. Como dice en esta foto, Santiago García pensó que a la tercera va la vencida. Pero en su tercer intento por escapar de Cuba, él y sus dos hermanos fueron interceptados en alta mar y llevados a Las Bahamas, donde se encuentran recluidos en este centro de detención en Nassau. Hay alrededor de 20 y pico cubanos ahí, balseros todos, y están desesperados y gritando que vengan aquí a Miami a pedir ayuda, que recen por ellos, que cada una hora los están contando como si fueran animales que se fueran a escapar y dándole golpes. Que hagan algo por ellos, que estaban en unas condiciones terribles, pero que gracias a Dios habían salido de allá de Cuba, que era lo más importante en este momento. Sus dos hermanas desesperadas aquí en Miami también son balseras. Yolanda llegó por Guantánamo hace dos años, Belkis hace cuatro. Salimos 15 en un barco bien pequeño, fuimos a dar a las Bahamas igual que ellos, y por eso me duele tanto lo que ellos están pasando. En aquel entonces no había deportación. Logramos comunicarnos con el centro de detención en Nassau, pero rehusaron pasarnos al teléfono a los hermanos García. El guardia con quien hablamos nos dijo que la suerte de ellos y de los otros refugiados en el campamento está siendo negociada por el gobierno de las Bahamas con el gobierno cubano y que probablemente serán deportados. A las hermanas García solo les queda rezar para que esto no ocurra. Bernadette Pardo, Noticias 23, Univisión. Bueno, yo no quiero ni preguntar. ¿Hasta cuándo subieron las temperaturas hoy? Porque el calor era insoportable. Hoy lo sentí yo. Terrible, terrible. Es que cuando no llueve hace tremendo calor. Y precisamente, hablando de eso, vamos a tener temperaturas interesantes para mostrarles en este mismo instante. Pero primero vamos a hablar de lo que se conoce como la alta presión de las Bermudas y una situación que hemos estado hablando ya durante varios días. O sea, la brisa está soplando del este. Eso significa que las tormentas en horas del día, en horas diurnas, se concentran más bien acá, en la costa occidental de la península. Son transportadas en esa dirección desde los Everglades, donde se van formando, hacia el oeste. Alta presión de las Bermudas continuará prácticamente en esta localidad gran parte del verano. Es una situación semipermanente durante el verano. Además, se tiende a transportar aire húmedo hacia gran parte de la mitad este del país. Vamos a ese detalle de temperatura que les estaba comentando. Actualmente, la temperatura aparenta como si estuviera en 100 grados Fahrenheit. Eso es ahora, a las 6 de la tarde. No estamos hablando del mediodía, ni las 2, ni nada por el estilo. Así que, obviamente, eso es indicación de que anteriormente, en el día de hoy, la temperatura aparente o la sensación térmica excedía los 100 grados. Estaba seguramente cerca de 105. Esto, pues claro, se da con la combinación de la temperatura actual, que es 88, y la cantidad de humedad en el ambiente, que es de 66%. El viento no ayuda, es flojo del este a 10 millas por hora. Hay algunas rachas más fuertes, pero nada demasiado fuerte. 91, según el termómetro, fue la máxima del día. En 81 la mínima, así que la noche también fue cálida. Cero lluvia aquí en el Canal 23. A esta hora, otras temperaturas. Pound Beach 86, Fort Lauderdale 88, Cayo Hueso 88. También Naples 91, 95 en Fort Myers. En Orlando, bajo la lluvia, temperatura de 76. Gainesville lloviendo. Tallahassee también en Jacksonville no llueve. Y la temperatura es de 90. Nos vamos a la imagen del satélite a través del Atlántico Tropical. Tenemos una zona de baja presión en los niveles altos de la atmósfera aquí al norte de Puerto Rico. Aún no ha generado gran cantidad de lluvia en Puerto Rico, donde hay una escasez de agua. De este sistema no se anticipa desarrollo adicional. Hay una onda tropical entrando en las Antillas Menores. Tampoco los vientos son favorables para su desarrollo. No se espera. Desarrollo de tormentas en todo el Atlántico, Caribe o Golfo de México durante los próximos días. Sigue la temporada de huracanes bastante tranquila hasta el momento. Alta presión desde el Atlántico a través de la Florida y hasta el Golfo de México seguirá dominando. Y anticipamos que las tormentas y aguaceros del día se formen mayormente en otras partes del estado, como las ven aquí. Pero no tanto localmente. Vamos a pronóstico entonces para mañana. Tormentas posibles en el centro y norte con temperaturas similares a las nuestras. Nosotros viendo mucho más sol, sin embargo, 91 será la temperatura máxima. Pero recuerden, con la humedad se sentirá mucho más cálido. Viento del este mañana, 10 a 15 nudos, ola hasta hasta 2 a 4 pies de altura en el mar. Esta noche, tiempo despejado principalmente con 79 grados. Pronóstico para mañana, principalmente soleado con 91. Y viendo más allá, hasta el sábado, solo leve aumento en la posibilidad de lluvia para el final de la semana. Es todo en el tiempo y aquí está Guillermo. Gracias, John. Para un tabaquero cubano, que el puro más grande del mundo estuviera en España, era un desafío personal. Porque evidentemente, según él, los tabacos mejores están en Cuba. Y por eso, después de casi un año de trabajo, el hombre ahora puede mostrar con orgullo el fruto de su labor, que más bien parece un poste de teléfonos. El tabaco en cuestión mide 9 pies y medio de largo o de alto, según como se lo mire, duplicando el tamaño de su torcedor. El de España, que figura en el libro de récords Guinness como el tabaco más largo del mundo, mide unos míseros 7 pies y medio. Pero este gigantesco tabaco no está a la venta y no habrá fumador que lo encienda, pues el gobierno lo ha puesto en exhibición en el Museo de Tabacos de La Habana. Y sí que estaba grande. Una pausa comercial ahora y cuando regresemos con Jorge Gómez y Deportes 23, la capital del sol comienza a calentar motores para salir al campo de fútbol sóccer. Ya regresamos. Sean bienvenidos. Bueno, los fanáticos del fútbol sóccer en Miami están de fiesta después que se aprobó la nueva franquicia de la Liga Mayor de Sóccer. En nuestra ciudad de Miami se anunció hoy en Nueva York el nombre que llevará el equipo floridano. El nombre es Miami Fusion. Este nombre simboliza la gran fusión multicultural en nuestra ciudad, donde la fuerza de la comunidad latina es muy importante. El comentarista deportivo de Univisión, Andrés Cantor, estuvo presente y nos preparó el siguiente reportaje. Finalmente, el equipo de Miami tiene nombre y también tiene colores. Se llamará el Miami Fusion Football Club. Sus colores eran azules y amarillos. Y el comisionado de Major League Soccer, Doug Logan, nos explica por qué se le puso este nombre y estos colores. Sí, esos son los primeros pasos. Nos faltan unos cuantos más. Terminar los arreglos con el Orange Bowl, que van bien. Yo creo que en los próximos 30 días hacemos eso. Tenemos que seleccionar el gerente, presidente para el equipo y yo creo que eso viene bastante pronto. Selección de técnicos y tripulación técnica, que va a ser muy importante. Sin lugar a dudas, este será un equipo con un sabor latinoamericano al 100%. El dueño, Ken Horowitz, explicó que en los próximos meses se nombrará al director técnico y también al general manager de este equipo para empezar a trabajar de cara a la primera temporada, que será a partir de abril de 1998. Les habló Andrés Cantor, Deportes Univisión, desde Nueva York, en exclusiva para Noticias 23. Gracias, Andrés. Bueno, en Cleveland, Ohio, se dan los últimos toques para la edición número 68 del Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas. Los preparativos han estado bajo advertencia de tornados hasta las 9 de la noche por la presencia de una zona de mal tiempo. Pero si el tiempo lo permite, los equipos de la Liga Nacional y Americana pondrán a sus estrellas en acciones. Los lanzadores Greg Maddux de Atlanta y Randy Johnson de Seattle estarán abriendo el partido. En la historia del Clásico de las Estrellas, la Liga Nacional es la que más victorias registra con 40, mientras la Americana lleva 26. El partido inicia a las 8 de la noche. El bonito Will Cordero, que recientemente estuvo envuelto en violentos episodios de abuso contra su esposa, es posible y ya retornó a los Medias Rojas de Boston, de donde nunca salió, ya que el equipo no encontró la forma de que alguien se interesase en sus servicios. La gerencia de los Medias Rojas está cansada de tratar un cambio y decidió retenerlo en la organización. Will Cordero no está en activo y actualmente está recibiendo apoyo psicológico para salir del círculo vicioso de violencia doméstica en que se encuentra. En la NBA, algunos equipos están asegurando a sus jugadores para la próxima temporada. En Vancouver, los Grizzlies extendieron el contrato del center Brian Riff. El equipo que tuvo la peor marca de toda la Liga en la campaña pasada, con 14 victorias y 68 derrotas, está buscando mejorar la situación después que Brian Hill asumiera el puesto como coach. Brian Riff promedió 16 puntos por juegos la pasada temporada. Amigos, en Alemania, la tenista Steffi Graf, recuperándose aún de una operación en el tobillo, aseguró que espera estar lista para regresar al circuito internacional del tenis en la temporada de 1998. La que fuera tenista número uno del mundo, ocupa ahora la quinta posición del ranking mundial, peor puesto que ha tenido en 11 años de carrera. Este Steffi Graf, de 28 años, aseguró a los medios de prensa que ya se puede mover sin sentir dolor en el tobillo operado. Los médicos esperan una buena y rápida recuperación. Los alegramos. Así les digo hasta las 11. Ahora sigan con Alina y Guillermo. Muy gracias, Jorge. Bueno, del mundo de los deportes vamos a ver algunos de los titulares que el nuevo Jera le está preparando para mañana miércoles. Balseros publicarán sus experiencias. Roberto Avendaño y Mario Molina hablan sobre sus travesías atravesando el estrecho de la Florida para llegar a tierras de libertad. Abriéndose camino. Entérese de los trabajos disponibles para los adolescentes durante el verano y la forma de obtenerlos. Esto y más incluyendo el pronóstico de John Morales mañana miércoles en El Nuevo Herald. Bueno, nosotros de esta forma damos fin a esta edición de Noticias 23. La próxima será, si Dios quiere, como todas las noches, a las 11. Gracias por haber estado con nosotros. A continuación, como siempre, en el noticiero Univisión. Nos vemos a las 11. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.